¡Gracias! Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Gracias! ¡Arranca el partido! ¡Grito, falta! ¡Indica, giro libre! ¡No pasó! ¡Fernando! ¡Jesús Navas! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Escudero! Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa ¡Llega el contragolpe! ¡Balón cortado con facilidad! ¡Jesús Navas! ¡Infracción clara! ¡Tiro libre! ¡Amarilla! ¡No creo que esté sorprendido! ¡Después de la entrada que acaba de hacer! ¡Gilbalo vuela! ¡Exacto! ¡Despeja y aleja el peligro! ¡Venga! ¡Sale el sol por la mañana! ¡Por la mañana sale el sol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amarco va a que! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Se va solo! ¡La pone! ¡Con la cabeza! ¡Un gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Ha realizado un gran salto Que no ha podido dirigir Menarpa La recibe Recibe el pase Aleja el peligro Banco Vázquez Balón por su entre línea Pablo Hombre lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarlo Que no tiene más remedio Banega la juega Banega Esto será saque de lateral Escudero Envío hacia el área Saque de esquina para el Sevilla Centro templado Saque lateral La defensa tiene que seguir presionando Buen despeje La tiene Balón raso Va a golpear Diego Bernardo Escudero Decide jugar en largo De camisa Se está lamentando Por haber fallado ese Demasi Míchel Míchel Balón interceptado En una posición muy comprometida Bien apoyado Bien apoyado Una exhibición de toque Espectáculo para la grada No consigue entregar el pase Ellos querían Ellos querían Pero se han metido En fuera de juego Tendrán que esperar Para adelantarse En el marcador Bernardo Bernardo Tiene que avanzar más Franco Vázquez Luptellón Jesús Navarro Jesús Navarro Cuidado ahí Va directo al corazón Del área El equipo logra otro córner Pero qué golazo Qué pedazo de gol Impresionante Vaya golazo El Sevilla Se adelanta En el marcador Siempre hay un paso Por delante de la defensa Y no necesitan mucho más Por elante de la defensa El partido prosigue con el 1-0 Por allá tienen el control del encuentro, que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Debe jugarla más hacia delante Estamos casi en el minuto 30 Alko Vázquez Intenta superar la defensa por bajo Desde ahí se puede generar peligro Desde ahí puede probar suerte Vanega El balón no llega a su destino Vanega Vanega Consigue cortar el pase Pase final Un tanto impreciso Consigue cortar el pase Fernando A ver Vázquez Pase largo Buscando el record Por la mañana Por la mañana Por la mañana Sale el sol Sale el sol Por la mañana Y por la noche No tiene a quien pasar Es que no consiguen crear posiciones en el palo frente a la portería Vázquez 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 La desdita a través de la defensa La desdita a través de la defensa En el minuto 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 Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Buena posición para él Han salvado la situación Allá va el centro Consigue disparar el centro Y el balón se queda en el camino Bien, intenta buscar el centro Balón abierto hacia el banderín Saque de esquina, pinta el árbitro Suena el pitido que señala el descanso del partido Lo importante, sabes, no es la cantidad de ocasiones que crees Sino las que evites, eso en el fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto vieron su oportunidad y la aprovecharon Un marcador ajustado 1-0 Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte Bienvenidos de nuevo Arranza la segunda parte de este entretenido encuentro Esa es una falta clara Vamos, vamos, mi semilla Que vamos, vamos, campeón Allá va el centro ¡Miche! 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 Pablo La cuelga al punto de penalti Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Golpea en busca de un compañero ¡No hay fuera de juego! ¡Miche! Diego Pase largo hacia delante Mal pase que acaba en los pies del rival Si han escapado por la banda ¡Qué bien conectado en la cabeza! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Abren ya un hueco importante! ¡Gol! 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 Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Y es por eso que hoy vengo a verte ¡Felicita será tan fuerte! ¡Gol! 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 ¡Ahora deben remontar dos goles! Bueno 1-0 siempre es un resultado hiciro Eso es la verdad Pero tiene el partido de cara ya Y eso es muy importante porque tiene menos presión Michel. Pablo. Fernando. Carlos Vázquez. Fernando. Carlos Vázquez. La destreza limpia. Se va a realizar una sustitución. Quizás lo consigan. Ahí lo está volcando. Y pierden el balón. Busca una fisura en la línea defensiva. Otro vuelo unido. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Tiene posición de disparo. Gran jugada personal. Golpea el balón. Suena el silbato. Ahí fuera de juego. Vanega la juega. Escudero. 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 Trempea el silbato. Deja. A mi pierde. El silbato. Jesús Navarro Busca opciones Anega la juega Balón cortado por la defensa Golpea el esférico hacia la frontal Una oportunidad perdida Bueno, al menos van a por el partido, eso está claro Yo me pregunto lo siguiente ¿Conseguirán de verdad Berkota en algún momento? ¿Lo conseguirán? La desliza a través de la defensa Ha entrado muy duro en el área Eso es penalti Es penalti Y creo que sabía que con esa entrada tan dura Se arriesgaba esto Primera amarilla El portero a lo suyo Intentar distraerle El concentrado Gol Ha vuelto a marcar Empieza a ser costumbre No falla desde los 11 metros Ha conseguido engañar por completo al portero Se ha quedado para el lado contrario El partido prosigue con el marcador de 3-0 Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Balón robado Ahí van a tener una oportunidad Así, así es muy difícil No hay fuera de juego El juego cambia de una banda a otra Le pegó desde Cuenca Aleja el peligro del área Cortó la defensa Pero se le escapó Concediendo saque de banda Golpea el espérico Hacia el corazón del área Y ahí está Gol Que no, que no, que no Los jugadores están celebrando el gol Pero no se dan cuenta Que el asistente Está con el banderín levantado El asistente Lo marcó clarito Estaba en fuera de juego Y el árbitro Anula el gol Su alegría no duró mucho El auxiliar levantó la bandera Puede que fuera muy justo Con la decisión de Oroga es correcta El pase no ha sido del todo bueno Recibe el pase Pase largo al hueco Intercepta Dentro medido Evita el pase Parú Menarda La tiene Menarda Jesús Navas Tiene que avanzar más Debe jugarla más Hacia delante Oscar Pablo Mete el centro Consigue despejar Tiene que avanzar más Y la pega Hacia delante Salió el balón Veo a los técnicos Con ganas de preparar Cambio Golpea el esférico Hacia el área Pablo Es una buena posición Para el centro Chuto la narza Gol Balón adentro Ese tanto Subirá el marcador Han recuperado Un gol Increíble Ese remate Con el defensor Encima Bonojo a la jugada Porque hay que tener Un gran poderio físico Para esto Primero Quitarse al defensa Encima Segundo Prepararse la pelota Y luego Enviarla al fondo De la red Vuelven a la carga Con una desventaja Ahora de dos tantos Prueba el pase al hueco Con toda la intención Pablo Desde ahí Pueden pillar Ese balón No consigue llegar A su destino Puede que sea La última ocasión El árbitro Fito Córner Allá va el centro Hoy está el final Terminó el partido Esta gente Borda el fútbol No he visto Muchos partidos Mejores que este En mi vida Y terminamos Por hoy Yo lo he pasado También Que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio ¡Suscríbete!